¡Suscríbete! 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 En una arena tú me has conocido cantando bailando tú me enamorabas chiquilla La botita, chiquilla hermosa, de fiesta y fiesta, seguimos cantando, seguimos bailando. ¡Alegría y sentimiento! Rata, rata, chuscarane, imagima, chuscarane. Huichay, manporini, chipa, sutera, pañac, pica, saldua, mino, jaua. Rata, rata, chuscarane, imagima, chuscarane. Uraim, manporini, chipa, carajo, pico de cuna, la doy, pi, erio, guany, no, aru, guany. ¡Y nos vamos! Recurriendo por todo el Perú. Chigal, upi, umachiri, bacari, duyoa. Santa Rosa, ayafiri, malgar, como se va a ir a esa gente más alegre. Con el que un gusto, la nueva voz de la bandurria, para mi Perú querido.